Y ahora voy a echar un par de cucharadas de harina en el shaker Es una bacita que tiene el 25% de su contenido en proteínas Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de LethalCrisis Yo soy Ruben10 y hoy voy a hacer un vídeo, una prueba Una especie de reto que me habéis pedido ya unos cuantos Y tenía muchas ganas de hacer porque me parece una pasada y super curioso Voy a vivir 3 días alimentándome o comiéndome únicamente suplementos deportivos O bueno, suplementos alimenticios o alimentarios En teoría esto no va a ser bueno para la salud De hecho no creo que sea definitivamente bueno para la salud Porque como su propio nombre indica, estos productos son suplementos Son para complementar la comida real Y en algunos pequeños casos para sustituir algunas partes de la comida Como las proteínas o los hidratos Pero nunca podemos basar nuestra dieta solo en estos productos Por eso yo lo voy a hacer durante 3 días para ver que se siente Que efectos tiene en mi cuerpo y que tal se lleva A ver si ocurre algo Tengo un montón de suplementos suficientes en teoría para llevar una dieta completamente variada Completamente equilibrada Con un montón de proteínas, de vitaminas Como por ejemplo estos compuestos De hidratos Con barritas para complementar Con productos muy especiales Como este que ya os enseñaré Todos de primera calidad Enviados de la página web Y esto aunque pueda parecer No os engañéis No se puede encontrar en ningún supermercado Son todo suplementos que se pueden comprar únicamente en tiendas dedicadas a esto A la alimentación especial de este modo O a la salud Pero son suplementos como digo Complementos o sustitutos de la comida Y mi dieta prácticamente se va a basar al 100% en estos sustitutos No voy a comer nada más Excepto algunas cosas Como un huevo Para conseguir hacer unas tortitas O algunos complementos que pueda necesitar de comida real Pero la dieta se va a basar Como digo Casi al 100% En estos complementos Y precisamente Esta va a ser nuestra primera comida El primer desayuno Tengo por aquí como veis Un huevo Con otras 4 o 5 claras Y aquí unos 100 gramos De esta harina especial De avena Que existe de un montón de sabores Brutales Esta creo que es de sabor gofre Y chocolate blanco O una cosa así Huele que alimenta Así que lo vamos a juntar Y vamos a hacer estas tortitas brutales Que vais a ver Así que ahora vamos a mezclar Echamos la harina de avena El huevo Un poquito de levadura Además después tengo una sorpresita Para echar sobre estas tortitas Así que por eso no le vamos a echar nada más Ya veréis luego Y ahora pues hacemos como si fuese En tortitas normales Y bueno amigos Pues aquí las tenemos Tres tortitas Y la sorpresa es que tengo Sirope de chocolate Pero este sirope es muy especial Porque no os dejéis engañar Como decía antes Esto no se puede encontrar en ninguna tienda Este sirope tiene 0% de calorías 0 gramos de grasas 0 gramos de azúcar Como veis No tiene nada que ver Con lo que se conoce como sirope de chocolate Las tortitas estaban ya brutales Con el sabor de la harina Pero con esto seguro que Buah Todavía más Está brutal Esto no tiene nada que envidiar A cualquier tortita Con un montón de chocolate lleno de azúcares Y de grasas Con harinas Con más grasas Es muchísimo más sano Muchísimo mejor Y no tiene nada que envidiar Y podemos echar todo el chocolate que queramos Madre mía Pues bueno amigos Desayuno completado No ha estado nada mal No había probado nunca nada así Así que ahora vamos a esperar A la hora de la comida Y por cierto Tengo esperando unos ingredientes Unos productos Unas comidas Impresionantes Que estoy seguro Que la mayoría de vosotros No las ha visto en toda la vida Ni yo tampoco Hasta hace unos días Son impresionantes Y además No se queda aquí Lo brutal que vais a ver Porque voy a intentar Hacer bastante deporte Los tres días O algo de deporte Los tres días Para ver que tal me mantengo Contando que estoy haciendo esta dieta Vamos a llamar Así que No os podéis ir Seguimos Bueno amigos Pues ya ha llegado la hora de comer Y que vamos a comer Pues unas tarrinas Una en este caso De crema de proteína Que tiene bastantes vitaminas también Y es sabor chocolate Por supuesto Muy bajo en hidratos Muy bajo en calorías Aquí las tenemos Y vamos a ver Y vamos a ver Que tal está esto Huele muy bien Y tiene muy buena pinta Es como si fuese un yogur O unas natillas de chocolate Pero como digo Esto no está en supermercados Esto es un suplemento Que nos va a aportar mucho Y vamos a ver Que tal No está nada mal No sabe a ningún otro postre Que haya probado antes Por ahora me está gustando bastante Todo lo que estoy probando No sé si podría comer a diario Este tipo de comidas Porque tienen unos sabores Ricos Pero extraños No sé cómo explicarlo Es como que todavía No estoy adaptado a ellos Y como que se me hace pesado Si tengo que comer mucha cantidad También puede que sea Porque esto es saludable O sea Aunque vengan pastillas O lo que sea Esta es comida sana O sea No son químicos Ni esto para el cuerpo Es bueno Siempre Siempre que lo tomemos De la forma adecuada Claro Pero no sé Vamos a ir probando Porque todavía no estoy adaptado Como digo Y vamos a completar esto Con una cápsula de vitaminas Vitaminas que nos ayudarán A tener energía Durante todo el día Estas son muy buenas Para deportistas Y tienen de todo Vitamina A D E C B1 B2 B3 B6 B12 Tiene Tiene hierro Magnesio Zinc Manganeso Selenio Tiene un montón de componentes Que nos van a ayudar Y a nutrir Bien Bien Con té verde Así que vamos a tomar Una cápsula Que son así Y listo Para complementar Las vitaminas Que ya traen Los otros suplementos Vendrá perfecto Y ahora vamos a hacer deporte Así que bueno amigos Como dije Vamos a hacer algo de deporte No quiero ir al gimnasio Porque quiero ir con la cámara Y me va a resultar más fácil Grabar así como quiero En mi salón O corriendo por la calle Así que vamos a empezar Con la primera sesión De entrenamiento Y luego con una merienda especial De suplementos Así que vamos allá Así que vamos a empezar Calentando un poco Con unas flexiones Vamos con unas flexiones De tríceps O de brazo Unos abdominales Y bueno amigos Ya hemos hecho este entrenamiento Para entrar un poco en calor Así un poco generalizado De todo el cuerpo Y ahora vamos a merendar Una barrita De cereales Podría decir O podría parecer Pero esta es muy especial Es una barrita Que tiene el 25% De su contenido En proteína Y tiene glutamina E IBCAA Que parecerían drogas raras Pero simplemente son aminoácidos Que ayudan a la creación O la absorción De las proteínas O sea que vienen genial Así que esta va a ser nuestra merienda 85 gramos de barrita Por lo que tenemos más de 20 gramos De proteína pura Y es de chocolate Y plátano Obviamente baja en grasas Baja en calorías Así que brutal No es malo Y bueno pues después de la ducha Vamos para la calle A dar un paseo Antes de que llegue la hora de cenar Y seguir con los suplementos Hasta ahora Y bueno amigos Ya ha llegado la hora de la cena Hablo bajito Porque se me ha hecho un poco tarde Son casi las 12 Es casi media noche Y voy a cenar un batido De esto que veis por aquí De estos polvos de proteína Que son sabor avellana Sin lactosa Sin gluten Sin azúcar Así que bueno Vamos a echarnos un cazo O dos Y hacernos un batido No sé si con agua O con alguna leche de soja O algo así Voy a pensarlo Y vamos a cenar Así que bueno He estado investigando un poco Y se hace con un cazo Y agua Así que tengo ya aquí Para coger un cazo Y aquí 400 mililitros de agua Hay una cosa que no me ha gustado De este producto Que lleva aceite de palma Pero bueno Vamos a tomarlo Vamos a probarlo Huele muy bien Está muy bueno No está nada mal De verdad Avellana No me sabe Pero el sabor que tiene Es muy rico Así que bueno Me voy a quedar tomando Este batido Que va a ser mi cena Y nos vemos mañana En el desayuno Las primeras conclusiones Que he sacado En este día Número uno Ya completo Es que esta comida Nutre Porque tiene por ejemplo Una cápsula de esas De vitaminas Y es el ejemplo más claro Tiene las vitaminas equivalentes A unos cuantos gramos de comida No sé si un plato O medio plato Pero no quita el hambre Porque es solo una cápsula Entonces te nutre Pero no te sacia Es el problema Con el que más me estoy chocando Con esta comida Pero lo importante Es que te nutra Así que Y que obviamente No puedes sustituir esto Todos los días Esto es para sustituir ciertas comidas Y yo lo estoy haciendo Con días completos Para el vídeo Es un experimento Con mi propio cuerpo Nada más Esto no lo debéis hacer en casa No de continuo Porque estos productos Son para lo que son Quiero dejarlo claro Son muy buenos Pero usados de la forma adecuada Así que bueno Lo he dicho Me quedo tomándolo Y nos vemos en el desayuno Buenos días amigos Ha llegado la hora del desayuno Tengo bastante hambre Y esta vez me he hecho Una tortita de avena Igual que la de ayer Completamente igual Solo que esta vez he hecho Menos cantidad Veis que he hecho solo una Y vamos a seguir tomando Esta rica harina de avena Pero en este caso En un batido Con leche de soja Así que voy a desayunar Un poco de esta torta O la torta Con sirope de chocolate El mismo que el de ayer Y ahora voy a echar Un par de cucharadas de harina En el shaker Lo mezclamos con leche Se me ha acabado la leche de soja Así que lo mezclamos con leche de almendras Y aquí tenemos un rico batido Y una rica tortita Y encima esto va a saber A esta mezcla de la leche de almendras Y después esta harina Que como vimos ayer Es de gofre y chocolate blanco Creo que va a ser un batido brutal Así que todo listo Y a desayunar Buen provecho Y vamos a probar esta delicia Lo tengo que remover un poco más todavía Aún tiene como pequeños grumos Pero si mezclas el sabor a gofre y chocolate Con el sabor de la almendra De la leche Está brutal Me encanta el desayuno de hoy Uff Y por cierto Esta harina Que tiene un sabor brutal Y podría parecer Que engorda mucho Que tiene demasiados azúcares Os diré que por cada 100 gramos De esta harina Azúcar No hay ni un gramo O sea prácticamente Se puede decir Que no tiene azúcar Y bueno amigos Ha llegado la hora de comer Y que vamos a comer Pues pasta Vamos a comer tallarines Y diréis Pero que narices tiene eso de suplementos Eso si que está en todos los supermercados Pues no Estos tallarines No Son tallarines Con un 80% menos de carbohidratos Ya sabéis que en general La pasta Son casi todo carbohidratos Y estos tallarines Tienen un 60% de proteínas Proteínas sacadas De la soja Del guisante Todas estas proteínas tan buenas Que vimos en el vídeo De ser vegano Así que me voy a hacer Los 100 gramos que vienen Y voy a echar un poco de ajo en polvo O perejil O algo así Y a comer Así que bueno Plato de pasta hecho Por aquí lo tenemos Así que ahora Vamos a comer Tengo que decir Que los he probado ya Antes de tener ajo y perejil Y la textura No es la misma que la pasta Es como goma Así que vamos a probar O es como más gomosa Vamos Y vamos a probar ahora Esta protopasta No sabe a pasta No tiene textura de pasta Pero está bueno Y nada amigos Completamos la comida Con otra cápsula De vitaminas Como la de ayer Y ahora vamos a descansar Un rato Aquí en el sofá Y después vamos a ir Con el entrenamiento Del segundo día Y a ver que tal Y con otra merienda especial Luego Luego nos vemos Bueno amigos Ya estamos más o menos En media tarde Me he preparado aquí Para correr Y ahora mismo Nos vamos como digo Pues eso A correr No sé cuánto puede estar Unos cuantos kilómetros Y luego completamos El ejercicio esta tarde Con pesas Así que Vamos a comenzar Ya está atardeciendo Voy un poco tarde Pero comienza la segunda fase ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno gente Pues otro día más Por segundo día Ya hemos sacado Del entrenamiento Ya habéis visto Un poco de cardio Después algo de pesas Del tren superior Sobre todo Y vamos a merendar Y aunque se haya de noche Vamos a merendar Otro día más Otra barrita de cereales En este caso Es también muy reducido En carbohidratos 70 gramos Y tiene casi Un 40% de proteína Tiene un 37% Sabor Cookies Y si doble chocolate Por cada 100 gramos Solo tiene 2 de azúcar Y estas barritas Tienen 37 gramos De proteína pura Por cada 100 gramos O sea que Esta barrita Tiene 26 gramos De proteína Y tiene una pinta Brutal Así que nada Me quedo aquí comiendo esto Descansando Me pego una ducha Y nos vemos en la cena Y bueno amigos Ya vamos a cenar Tengo por aquí Un shaker Porque nos vamos a hacer Un batido En este caso Con estos polvos Que son de proteína Whey Casi pura O sea es como Un super concentrado De proteína Esta es una ración Única Con esto Nos da para un batido Y como veis Alto en BCA Se en glutamina De estos aminoácidos De los que ya os hablé Ayer Así que lo dicho Nos vamos a hacer el batido Con un poco de leche De soja Y después de postre Esta tarrinita De crema De proteína Sabor chocolate Que es la misma Que comimos ayer Así que vamos a cenar Así que nada Vamos a cenar ya Como digo Alguno Ahora que estoy pensando Me ha comentado Alguna vez Que que hago sin camiseta Cuando grabo en la cocina Y es que bueno Estoy grabando en mi casa Y cuando me grabo en mi casa Me grabo natural O sea Al igual que voy por casa Me veis Y por eso hay veces Que voy con camiseta Hay veces que no Depende del día y del momento Me pilla de una forma O de otra Vamos a ver como está Mmm Tiene el típico sabor De polvos de proteínas Así que vamos a ir mezclando Un poco de cada Un poquito la tarrinita De crema Y batido Y bueno Ya he acabado de cenar Y un rato Que he estado aquí En el sofá Descansando un poco Haciendo un directo En Instagram Seguidme Los que no me sigáis En Letal Crisis Barra Baja Porque desde hace una semana Más o menos Estoy haciendo directos Prácticamente a diario Contándoos un montón De cosas De datos en exclusiva Hablando con vosotros Así que seguirme Directos casi diarios Como digo Y ahora Aunque mañana Tengo que madrugar Porque tengo una reunión Por la mañana Voy a quedarme tarde Porque a la una y media Ahora española Son las clasificaciones Del mundial De Sudamérica De los países De Sudamérica Se la juega Chile Argentina Creo que también Colombia Así que voy a estar aquí Viéndolos todos Así que suerte A ver En qué acaba Ojalá Que todos estos Consigan estar en el mundial Suerte para todos Buenos días amigos Es prontito por la mañana Son en torno a las nueve y pico Me tengo que ir ya Porque tengo una reunión Y me echo El mismo batido Que ayer Porque tengo que ir con prisas Como veis Y necesito hidratos rápidos Así que lo he dicho Un batido de esta harina De avena Y bueno Estuve muy cansado Como digo Porque ayer me quedé viendo La clasificación Del mundial Muchas felicitaciones Y mi enhorabuena Los que han conseguido Clasificarse como Uruguay Como Argentina Perú Que está en la repesca Colombia También para el mundial Ya lo siento Por otros como Chile Que no han conseguido Clasificarse Pero estoy seguro Que volverán a ser Muy fuertes En el siguiente mundial Así que lo he dicho Ahora mismo me voy ya Para la reunión Incluso llego un poco tarde Así que vamos Y buenas a todos Ya ha llegado La hora de comer Y os presento el menú Este plato de pasta Que sobró ayer Es la misma Que comí ayer De postre Vamos a comer Una tarrinita De estas Que ya conocemos todos Y después Una pastilla Una cápsula De vitaminas Tengo que decir Que esta pasta Se usa incluso En dietas cetogénicas Es decir En dietas Muy bajas En carbohidratos Por lo que decía Tiene forma de pasta Pero esto realmente No es pasta Ya visteis que es otra cosa Diferente Por eso es un suplemento Es un complemento O sustituto De la comida Así que vamos a empezar A comer ya Así que bueno amigos Comida terminada Estamos ya en el tercer Y último día De este reto De esta vivencia O experiencia Tan especial Para mí Y como decía Poco visto en la plataforma Yo creo Así que bueno De antemano Dejarme un like Si os ha gustado Y si os gusta este tipo de vídeos Y si queréis más De este tipo de vídeos Hoy por la tarde No vamos a hacer deporte Porque es miércoles Va a ser mi día de descanso Así que Nos veremos en la cena Supongo que intentaré Hacer una cena Un poquito especial Así que nada Dentro de un rato Nos vemos Ya ha llegado por fin amigos La hora de la cena Es un poquito pronto Se nota por la luz Porque esto va a ser Una especie de Merinda cena Bueno Me he hecho las mismas Tortitas Que habéis visto Durante el vídeo Pero esta vez Yo creo que incluso Han quedado mejor No les he echado Levadura Les he añadido Un cazo Del bote de proteínas De sabor avellana Y como quedaba Demasiado espeso Un chorrito de leche De almendras Y han quedado brutales Súper esponjosas Y con un poquito De sirope de chocolate Que ya conocéis Y este plátano Lo vamos a probar Prácticamente tiene cero azúcar Y está que te mueres Y lo mejor es eso Que es que esto no engorda nada De las combinaciones Que más me han gustado Del vídeo Madre mía Y bueno amigos Pues que decir Me ha encantado vivir Esta experiencia He conocido todos estos productos Todos estos platos O bueno Comidas Que no había conocido No había probado En la vida Y me han parecido Súper curiosas Probablemente siga comprando Algunas Como la harina de avena Estos suplementos Para deportistas Me han parecido La verdad Brutales Como digo Me ha gustado mucho No incito a nadie Ni recomiendo a nadie Hacer lo que yo he dicho Esto ya lo he dicho En el vídeo Pero lo repito Para recalcarlo No estoy promoviendo Esta actividad Esto era un experimento Que quería vivir Conmigo mismo Y vivirlo con vosotros Pero no es algo Que se deba hacer Como ya he dicho Otros productos Son buenos Pero si se usan Como es debido Para sustituir Una comida puntual O para complementar Algo O alguna parte De la alimentación Que no podemos Completar con la comida Por alguna razón O por alguna intolerancia Pero no para sustituir Toda la comida Por estos suplementos Como digo Yo lo he hecho Para vivirlo con vosotros Así que Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Igual que yo Y que me contéis Vuestras experiencias Si queréis Con todo este tipo De productos Y de alimentaciones En la caja de comentarios Así que Ahora si Hasta el próximo vídeo Familia ¡Suscríbete!